Tú como sabes, los hospitales son lugares donde mucho más gente muere, más que en cualquier otro lugar. Más que en guerras, más que en lugares peligrosos, mucho más que cualquier otro lugar. El hospital es un lugar lleno de sufrimiento, lleno de enfermedades, lleno de enojos, sentimientos tal vez muy malos de las personas. A los doctores nos toca ver todo, todo, todo eso malo en todos los hospitales en los que hemos estado. Obviamente siempre hay partes buenas, pero la mayoría cuando tú vas al hospital es sufrimiento, preocupación y obviamente muerte. Yo era bastante escéptico precisamente por eso, porque viendo la situación de que el hospital es el lugar donde más gente muere, yo nunca vi ni sentí nada de espíritus, ni vi fantasmas, ni demonios, ni nada de eso. O sea, los fantasmas aparecen donde la gente sufrió y donde la gente tuvo muertes horribles. Bueno, el hospital es el lugar excelente para que pase todo eso. Y nunca me pasó nada de eso. Y como médicos, para la audiencia, quiero contarles que uno duerme donde sea. O sea, perdón, uno duerme donde sea. Desde camillas de pacientes que acaban de morir, lugares cerca de urgencias, cerca de la morgue donde hacen las necropsias y revisan a los pacientes. Y bien, yo les puedo decir esto porque he dormido en hospital muchas veces. En nuestro país, en México, es normal que haya algo llamado guardias ABC. Esto quiere decir que cada tercer día tienes que quedarte en el hospital 36 horas seguidas para cuidar tu sala, estar en urgencias y estar al pendiente de lo que sea. Esto aplica para médicos internos, médicos residentes de alguna especialidad. En esas 36 horas, pues casi nunca nadie duerme porque tiene que estar al servicio del mismo hospital. Pero siempre hay un momento en el que te puedes echar, pues, valgase la redundancia, echarte una pestañita, como aquí dirían en mi país, y buscar algún lugar donde te puedas dormir. Si tienes suerte, puedes dormir entre 2 o 3 horas en esa guardia de 36 horas. Pero bueno, para ponerlos más en contexto, yo me encontraba cruzando el año del internado, y precisamente era el mes de diciembre. Yo estaba cruzando en la sala llamada inmunohematología. Esa sala se dedica a ver pacientes que tienen leucemias, que tienen problemas en la sangre, que tienen cáncer. Es una sala con pacientes muy delicados, que se pueden enfermar con cualquier cosa. Y se pueden ir, morir también con cualquier cosa. Sin embargo, no es una sala difícil. Antes de entrar a esa sala, ya me habían comentado más o menos cómo iba a estar la onda. O sea, me habían dicho que en esa sala era muy triste porque tenías pacientes que eran muy jóvenes, que morían muy rápido. Precisamente yo tenía una paciente de 15 años de edad, vamos a llamarla María, para proteger su identidad. Esta paciente de 15 años de edad tenía leucemia linfoblástica aguda, que es una enfermedad terrible. Esta paciente sangraba por todas partes, a cada rato, tenía fiebre, le dolen las articulaciones. Horrible. A esta María la tenían aislada en un lugar que estaba específicamente hecho para estos pacientes, ya que los pacientes con leucemia o alguna inmunodeficiencia no pueden combatir bien las infecciones. Por lo tanto, tienen que tener un lugar llamado Aislados. Había un cuarto de aislados en esa misma sala. Ese cuarto estaba hasta el fondo de la sala. Y este mismo cuarto contaba con varias habitaciones. Eran 8 habitaciones en este cuarto. Recuerdo muy bien ese día. Ese día yo ya había pasado visita a todos mis pacientes, o sea, había visto cómo están sus signos vitales, los había checado, había hablado con ellos, los había revisado a todos los pacientes de la sala. Y también había revisado a María. Cabe recalcar que María fue deteriorándose mientras yo estaba en la sala. Yo entré a principios de diciembre y más o menos esto fue como en vísperas de Navidad, por ahí del 20 de diciembre al 21 de diciembre. Este, ya para ese momento María estaba intubada y tenía un monitor pegado y tenía infusión para mantener su presión arterial estable. Y yo cuando había entrado, esta María podía hablar, podía comunicarse. Y después van a ver algunas cosas muy interesantes. Bueno, total. Ya le había pasado visita a todos los pacientes y estaba listo para escribir mis notas de evolución. A cada uno en la nota de evolución le escribí cómo había evolucionado. Es en la computadora que al día siguiente los médicos, jefes de la sala, iban a revisar. Yo siempre que entraba al cuarto de los aislados veía como que la arquitectura del cuarto no era parecida a la arquitectura de la sala. Obviamente el cuarto de aislados tenía, como les había dicho, ocho cuartos que tenían puro vidrio. O sea, tú podías ver más o menos qué había dentro de cada cuarto, dentro de esa región de los aislados. Sin embargo, tú veías en el techo y se veía como otra arquitectura, como más vieja. No sé, como más descuidada. Incluso también el piso tenía como otro mosaico diferente al de la sala normal. Es por eso que ese día yo le pregunté a la enfermera que si ella no sabía por qué el cuarto de aislados y la sala era totalmente diferente en la arquitectura. Ella me respondió que en los años 30's esa era la primerita sala del hospital donde se tenía a los quemados, a los accidentados y a los baleados. Había muchos baleados ya que era un hospital militar. Y pues cuando me dijo eso yo me quedé sorprendido porque yo siempre usaba uno de esos cuartos de los aislados para dormir una o dos horas cuando tenía la oportunidad, cuando todo estaba tranquilo. Sin embargo, a mí todavía no me preocupaba en todo eso de las cuestiones paranormales ni nada. Solo como que me sacó de onda. Total, acabé todas mis evoluciones. Eran más o menos como las 2 de la mañana, 1.50 por ahí. Entonces dije, bueno, igual me puedo dormir pero voy a estudiar un ratito. Ya que yo por esas semanas iba a tener un examen muy importante. Me puse a estudiar, saqué el libro y estaba leyendo. Pero les juro que estaba tan cansado que no pasé de la página 1 y empecé a cabecear y hasta me pegaba así con el escritorio. Y en la sala no se oía nada. Estaba oscuro, todo oscuro. Nada, nada, nada se oía. Entonces dije, no, esto no puede seguir así, me voy a echar un sueño. Me voy a ir a mi cuarto de aislados, ahí por donde está María. Y voy a echarme un sueño como de una hora para reponerme para el día siguiente estar al 100. Antes que eso, pues me fui a dar una vuelta a toda la sala de inmunohematología donde estaban todos los pacientes. Chequé cómo estaban los signos vitales de cada uno. Vi que todos estaban dormiditos, tranquilos. Vi que los signos vitales de las enfermedades que habían tomado una hora antes estaban normales. Ninguno tenía ningún problema, los monitores estaban bien. Pues eché un ojo. Fui después al cuarto de aislados donde se encontraba María. Vi que todo estaba muy bien, estaba ya conectada a un ventilador. El ventilador estaba marcando buenos valores de respiración. Tenía un monitor cardíaco, tenía una buena frecuencia cardíaca, su coloración normal, temperatura, etc. La niña estaba estable. Y ahí fui cuando dije, bueno, ya es momento. Voy a agarrar mis cosas. Fui por una almohada, fui por una cobija. Me metí a un cuarto y pues acomodé todo para dormirme. Y bueno, para ponerlos en contexto, ese cuarto tenía así ventanas de vidrio, pero en vez de paredes. Y enfrente había una televisión de esas viejitas, no eran las LCD ni las de plasma, una televisión pues así, de las grandotas. Y había un sillón también y estaba mi cama. Entonces me empecé a dormir. Me quedé, pues la verdad me quedé jetón. Ni me acuerdo a qué hora me dormí ni nada, pero pues me volé. Al menos eran como las 3.15 de la mañana. Y como que esas veces que te estás despertando, pero todavía no estás despertando completamente, se sentía un frío, no mames, hijo de la chingada, un pinche frío cabrón. Así, yo estaba temblando, no sé por qué se sentía un frío muy feo. Y yo me encontraba sudando, imagínate, estaba sudando, sudando, sudando. De esas veces como que tienes el corazón muy acelerado, porque había soñado una pesadilla muy fea. La verdad no recuerdo qué estaba soñando, pero me había despertado porque la pesadilla estaba muy fea. No me acuerdo qué fue, pero era fue por eso. En eso, empiezo a sentir que la cama se mueve, pero así como un movimiento horizontal, luego vertical. Y fue cuando ya desperté bien y dije, ¿qué onda? O sea, me está temblando, ¿qué está pasando? Volteo hacia la tele, la tele la tenía enfrente, y obviamente la tele tiene un vidrio. Y en la tele veo perfectamente en el sillón como había alguien sentado, como una persona muy alta sentada, pero no se le podía ver como las facciones en la cara todo de negro. Y lo más raro es que tenía como todos los pelos parados, así como, no sé, parados, hacia arriba. Y mi primer pensamiento fue, seguramente es un familiar que vino a avisarme que alguien se puso mal o algo. Me movió la cama, por eso estaba moviendo la cama. Entonces volteo hacia el sillón, y el sillón vacío. No había nadie. No había nadie en el sillón. Y ahí fue cuando ya empecé a sentir como miedo. Dije, esto no está bien, esto no es normal. Sí, vi un señor, no estoy loco, no estaba alucinando. Vi cómo estaba y cómo más o menos se movía y se paraba. Entonces, mi primera reacción fue voltear a ver hacia el cuarto de donde estaba esta María. O sea, donde estaba esta paciente de 15 años. Y les juro que vi muy claramente cómo alguien entraba al cuarto de María. O sea, igual, alto, entraba al cuarto de María y se metía. Entonces yo me paré, no traía zapatos, no traía bata, todo me paré. Y fui corriendo hacia el cuarto donde estaba María. Y yo cuando iba corriendo, pues ya no vi a la persona que vi que estaba entrando. O sea, ya como que había desaparecido, no sé qué pasó. Entonces, cuando llego al cuarto de María y ya veo bien todo. Que por cierto, me estaba cagando de miedo y hacía un pinche frijo de la chingada. Entro, veo el monitor cardíaco de María y estaba en una fibrilación. O sea, el corazón no estaba funcionando bien, estaba totalmente arrítmico. Volteo a ver a María, el tubo no estaba puesto donde tenía que estar puesto. O sea, estaba todo roto. Así el tubo lo fijan siempre con una cinta adhesiva. Y el tubo como que lo habían arrancado de la máquina. Y María obviamente no estaba respirando porque la máquina le ayudaba a respirar. Inmediatamente le revisé el pulso carotido, le revisé los pulsos, todos, todos. No tenía pulso, María estaba más fría que nada. Estaba azul, el corazón fibrilando. O sea, estaba a punto de caer en paro cardíaco. Por eso mismo corrí directamente hacia el módulo de las enfermeras. Llegué todas pinches enfermeras, estaban dormidas. Les dije que vocearan código amarillo. Código amarillo es un código que se usa en ese hospital para avisar que alguien está cayendo en paro. Y te vengan a ayudar. O sea, te vengan a ayudar residentes, doctores, todos los que estén disponibles. Te vengan a ayudar para resucitación. Inmediatamente yo y la jefa de enfermeras corrimos al carro de resucitación. Se llama el carrito rojo donde están los medicamentos, los zambús, la tabla, el desfibrilador, todo. Corrimos. Yo me acuerdo que estaba llevando el carro. Estaba, pero a toda velocidad desperté a todos los pacientes que estaban en la sala. O sea, hicimos un ruidazo. Corrimos hasta donde estaban los aislados. Hasta donde estaba María. La enfermera empezó a sacar la tabla. Yo la puse a María bajo la tabla. Me puse sobre ella y empecé a darle contracciones cardíacas o resucitación cardiopulmonar. RCP. El tórax de María era muy, muy, muy pequeño. Era una chica no muy grande de 15 años que no se desarrolló bien. Entonces estaba muy pequeño y muy blando. Y era muy probable que se fueran a romper las costillas por las presiones, por la presión que le estaba dando a nivel del tórax. Empecé a dar compresiones seguidas. Seguramente se rompieron como dos costillas. La enfermera dándole la ventilación manual mientras estaban arreglando lo del ventilador. Después del minuto más o menos llegaron los residentes de medicina interna de urgencias. Llegó uno que otro interno para apoyar todas las maneras de resucitación. Entonces los residentes de medicina interna empezaron a escuchar los pulmones y no se oía nada. Empezaron a ver cómo se acomodaba el tubo. Le empezaron a dar las respiraciones manuales con el ambú. Pero no se oía que respirara el pulmón. O sea, no se oía que el dar llegara al pulmón. Entonces sacaron el tubo. Y yo dando las compresiones, del tubo salió sangre por todas partes. Me acuerdo muy bien de la cara de esta María. Se llenó de sangre. Los recientes también se llenaron de sangre en las manos. O sea, los pulmones estaban inundados en sangre. O sea, ahí ya había sangrado los pulmones. Pero de una manera impresionante. Yo seguía dando compresiones. Ellos seguían tratando de acomodar el tubo para hacer una buena ventilación. Lo cual se veía que era muy difícil que iba a pasar. Le pasaron la adrenalina. La desfibrilamos con el... Ya saben, la máquina esa que viene en las películas. Para desfibrilar los corazones. El paciente le da un shock eléctrico, por así decirlo. Le pasaron medicamentos. Nada. Pasaron 15 minutos. Y no tuvimos respuesta después de la resucitación cardiopulmonar. Todos los intentos no pudimos hacer nada. Me acuerdo muy bien que se declaró la hora de muerte más o menos a las 3.35 am. Después de toda esa explosión de adrenalina que yo había visto. El... Posible figura de esa negra que había entrado. María mal. Cayendo en paro. Este... Yo no sabía qué chingados había pasado. Estaba... Confundido. Estaba sacada de onda. Los residentes me preguntaron que... ¿Cómo había ocurrido todo esto? ¿Qué estaba haciendo? O sea, les expliqué que yo estaba dormido. Que nunca vi nada. Que las enfermeras también estaban dormidas. Las interrogaron. Nadie supo. Una enfermera dijo que... Diez minutos antes de que ocurría todo eso. Ella vio entrar a la sala a un señor. A un señor muy alto, muy alto. Con una chamarra negra. Y pantalón negro. Pero no le vio la cara. Y casualmente el jefe de la sala siempre hacía eso en la madrugada. O sea, a veces... Él se paseaba por la sala para revisar a los pacientes en la madrugada. Venía de su casa al hospital. Y veía... Checaba a los pacientes. Pero eso pasaba muy rara vez. Entonces ella creyó que era el jefe de la sala. Y por eso no lo detuvo ni le preguntó nada. Aparte el jefe de la sala era muy alto. Sin embargo, ella nunca supo bien quién había pasado. También las enfermeras me dijeron que... Diez minutos antes también habían revisado los signos vitales de María. Los cuales estaban bien. La frecuencia cardíaca estaba bien. La respiración estaba bien. Y la temperatura. O sea, todo se encontraba normal. Incluso estaba registrado que habían checado eso. También la enfermera dijo que el hombre alto que entró a la sala se había ido directo al cuarto de aislados. Preguntaron a los vigilantes, los cuales eran militares, que tenían que registrar a la gente que entraba. Ellos no vieron entrar a nadie. Nadie entró a esas horas desde las... Desde la una de la mañana hasta las cuatro de la mañana nadie había entrado a esa sala. Nadie. Tiempo después, se le hizo la necropsia a María para determinar la causa de muerte exacta. Ella había muerto por un evento cerebrovascular aunado a una hemorragia pulmonar masiva. Hasta el día de hoy que les estoy contando esto, me sigo preguntando cómo fue, qué ocurrió esa noche. Todavía no sé qué pasó esa noche, de una paciente que estaba relativamente estable minutos antes. Y después aparece sin tubo, con el monitor todo en fibrilación, fría, fría y azul. Fue muy raro que en pocos minutos progresara tan rápido a la muerte. Yo había hablado con María antes de que la entubaran y antes de que estuvieran asestados. Ella me contaba que no le gustaba estar en el cuarto de aislados, porque sentía que en las noches la observaban muchas personas. Decía que eran sombras, decía que la veían de lejos. Pero particularmente ella me decía que había un señor grande, así alto y muy viejito. Que la venía a visitar todas las noches y le decía que ya casi se iban a ir de ahí. Yo como doctor no le creía a ella, o sea, yo pensé que estaba delirando por tantos días haber estado en el hospital. Y nunca tomé en serio eso, ni ninguno de mis colegas, ni los doctores ahí tomaron en serio eso. Pienso en eso y lo hilo con la situación que había pasado me da un escalofrío. Lo siento. O sea, sí me da miedo. Bueno, sigo siendo muy escéptico ante las cuestiones mágicas, ante las cuestiones fantasmales. Pero ahora ya trato de escuchar más a los pacientes cuando me refieren a alguna cosa así sobrenatural. Ya no subestimo todas esas historias. Tal vez quiera decir algo, tal vez ellos sepan cuando vayan a morir. Tal vez es un preludio de que saben que van a morir. Tal vez es un preludio de que van a morir.